Te han dicho de mi Te han dicho que soy frívolo y vacío Que soy como el lobo que caza y se va Un lobo domesticado Un lobo enamorado siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado tú mató también Te han dicho de mi Una y tantas cosas Que tengas cuidado para no caer Que es trampa mi amor Y al suelo mis rosas Pero es tan sencillo lo que quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado tú mascota fiel Un lobo domesticado Un lobo enamorado tú mascota fiel Te han dicho de mi Que soy como el río Te han dicho que soy frívolo y vacío Un lobo domesticado Un lobo enamorado tú mascota fiel Y tu lobo enamorado De ti es lo que quiero ser Estar siempre yo a tu lado Y ser tu mascota fiel Y ser tu mascota fiel Y ser tu mascota fiel Un lobo domesticado Un lobo enamorado tú mascota fiel Un lobo enamorado tú mascota fiel Y no dejes que rumores Ni los cuentos de la gente Entren en tu corazón Que es envidia lo que tiene Créeme Un lobo domesticado Un lobo enamorado tú mascota fiel Y que se mueran de envidia Pues lo que quiere la gente Pues lo que quiere la gente Mami es vernos separados Pero este amor crece y crece Un lobo domesticado Un lobo enamorado tú mascota fiel ¡Uhua! ¡Uhua! Libertad con chico Gracias por ver el video